Voy a comenzar utilizando la prebase de sombras de NYX HD La cual se rompió un día que la dejé caer, no tengo idea de por qué Y también voy a utilizar la prebase de maquillaje de Helden Este maquillaje es súper hiper sencillo y lo puse micro valentín porque es súper minimalista Para personas que siempre van tarde como yo Voy a utilizar una sombra color vainilla para el hueso de la ceja En este caso ya estoy utilizando la de Too Faced, ustedes pueden utilizar la que quieran Luego estoy usando un rosita así chiquito bebé súper clarito en todo el párparo Y como ya habrán notado así es la cámara estaba sucia y yo me estoy dando cuenta hasta ahora Claro que sí Estoy usando en una racha así que sigamos con este video Después estoy utilizando un café súper clarito para marcar poquitito la cuenca Y después voy a combinar estos dos pigmentos que el amarillito doradito es uno de Medusa's Makeup Que se llama Lemonade y me salió una cajita de suscripción y el otro que es como neón y que se ve naranja en la cámara Lo cual no sé por qué es En realidad es un súper rosa fosforescente en la vida real Se los juro que es rosa Y los voy a combinar para poner el color resultante en mi lagrimal el cual también se ve naranja en la cámara Pero les juro que es rosa neón Y a poco no se ve divino este colorcito Ya ven que a mí sí me da esto de los colores útiles Estoy utilizando mi base ultra súper hiper favorita de Stylist Style En el color Warm Ivory en todo mi rostro Ah sí, y estoy utilizando una esponjita de Real Techniques para difuminarla Ustedes pueden utilizar la que quieran Al cariño del mundo les traigo aquí una serenata romántica Yo también así como ustedes me pregunto por qué no fui cantante Pero en lo que descubrimos eso les comento que el corrector que utilicé es de Natura en el tono light Y estoy utilizando súper poquito Y después de eso vamos a aplicar polvo con mucha onda y ritmo sabrosón En lo que disfrutamos todo este proceso del maquillaje Posteriormente estaré utilizando la paleta de contornos y bronzers de ELF Sin hacer nada como súper marcado, ya ven que me gusta esta onda sutilona Después de eso y con aún más hondita Vamos a aplicar el iluminador Que también es de ELF Y es en el color Pinktastic El cual compré por recomendación de Ale Rubradero Y déjenme decirles que es simplemente fabuloso Y como es un video de micro Valentín Yo también quería parecer una micro bola disco O sí Un poco de color y sazón en mis mejillas Decidí utilizar el rubor de Bisú en el tono natural El cual es súper natural Y me encanta Y es de mis fan ¿Qué eran ustedes este día de San Valentín? La verdad yo no creo hacer nada Yo voy a salir de trabajar Llegaré, veré una serie Me pondré una mascarilla Y dormiré temprano Pero en fin Cuéntenme en los comentarios Qué van a hacer ustedes Ahora yo para las cejas voy a utilizar esta pomada De clean color Nada preciso Ya saben cómo soy con esta cuestión de las cejas Y en la línea inferior de las pestañas Estaré aplicando este delineador Con brillitos iridescentes Los cuales no fueron enfocados por mi cámara Pero que son súper bonitos Lo más rápido de lo que puedo hablar En el lagrimal de mis ojitos preciosos Voy a estar poniendo también este delineador Con glitter rosa fosforescente Que ya sé que se ve naranja en cámara No sé por qué Pero les juro por mis rizos Que es rosa fosforescente Y a poco no se ve re bonito Se ve re bonito Aplicando también pestañas postizas Fuera de cámara Para tener más control Aunque en realidad todos sabemos Que siempre tengo una pestaña voladora Pues es algo que no puedo evitar Y lo notarán en mi ojo cheche Que se ve medio caído Porque pues Talentosa Soy talentosa Habrán notado que estoy utilizando Ese que rompí en mi mano Porque nuevamente Soy muy talentosa Es de IM Y se llama Melón Y es súper bonito Y me encanta Este fue el tutorial fugaz De Micro Valentín Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Denle deditos arriba Suscríbanse Y déjenme sus comentarios En la parte de abajo Yo les mando muchos abrazos Y nos vemos pronto